Nogales, Veracruz, Rincón de las Doncellas Misticismo y romanticismo francés que data del año de 1927, convergen en la leyenda del Rincón de las Doncellas, un espacio natural en donde durante años, habitantes aledaños han visto aparecer bellas y coloridas sirenas en las presas, pero especialmente, los varones quienes se atrevan a nadar en dicho lugar, suelen arriesgar sus vidas. El punto conocido como el Rincón de las Doncellas, surgió cuando se realizaban los trabajos para construir una presa, ubicada en la segunda sección del municipio de Nogales, Veracruz, en los límites con Ciudad Mendoza, y fue en esa época que, según cuenta la leyenda, mujeres hermosas bajaban de sus hogares para refrescarse en las aguas frías, solían asolearse y darse baños al mediodía, regateando en las aguas cristalinas del lugar. Como en ese entonces era poco frecuentado, solo acudían quienes buscaban inspiración para escribir un verso y purificar el alma. Pero un día, inesperado, un ser maligno lleno de envidia por la belleza de dichas mujeres, las encantó debajo del agua, haciendo que las almas de las doncellas quedaran atrapadas en esa zona, y su única forma de ser liberadas del encanto, era que un hombre las cargará sobre su espalda para sacarlas del agua. Por ello, en los últimos años, muchos hombres han muerto ahogados, ya que suelen ser seducidos por estas doncellas en el agua, haciéndoles que se acerquen a ellas. Es entonces donde estos seres se suben a sus espaldas, y ellos al asustarse, se sumergen al fondo de la presa y mueren. La historia de la aparición de las sirenas como doncellas que se hacen visibles en las riberas de los ríos, o bajo la frondosidad de los árboles, se conjuga con las almas de las personas que se han ahogado ahí, y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados ni rescatados del sitio. En el rincón de las doncellas han sucedido varias cosas paranormales que muy pocas familias cercanas al lugar han vivido y contado. Se dice que quienes poseen aura blanca tienen la dicha de ver a seres fantásticos, mientras que los portadores de energía negativa observan sombras y siluetas apenas pisan el área de los campos de fútbol que dan entrada al sitio. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, comentar, dar like y activar la campanita para no perderte ningún video de los campechanos. Sigue atento a este especial de terror, yo soy Naruto Henry Mex y nos vemos en la próxima, adiós.